¿Qué es peor? Me había quedado de antes. ¿Qué prefieren? ¿No comer nunca más con sal? Tipo, así como viene, no le podés poner nunca más sal. ¿O nunca más podés tener acceso a agua caliente? No. El agua caliente. El agua caliente. Agua caliente, toda la vida. Yo elijo el agua caliente. Yo elijo que me la quiten, el agua caliente. No. ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Sabía que iba a tener polémica, don Víctor. Sí. Y el agua caliente no... ¿Y en invierno? Bueno, en invierno me baño rápido, pero no... No, chabón, amo el agua caliente. Es tipo, lo mejor de no vivir en el pasado es el agua caliente, creo. Se valía rápido usted. No, pero siempre abro muy poco el agua caliente. No me gusta como que me queme. Yo salgo con la espalda roja. No. Pero roja tipo... Como el sobaco en Europa. Exactamente. No, es que así hay gente. Yo he visto gente que lo que hizo fue que se cocinó. Claro. Sí. Que abren la puerta del baño y es como un vapor. Yo nada de eso. No muy caliente. Tibia si querés, pero... Claro, pero la comía con... Pero la sal. Mirá. Claro, es que me la estás comparando con la sal. Claro, claro. Sí, sí, entiendo. Porque la sal, por más que no le pongas mucho... Claro, pero una papa frita sin sal. Claro. Pero ponle, podés usar curry. Las tolero. No. Nada. No podés usar especias. Ahí está. Ah, bueno. Sin especias. No, por eso. Pues sí, porque me pongo curry y ya todo. No, sin sabor. O sea, la comida como viene. ¿Qué como? Tomate nomás. No, tomate, morrón, cebolla, ajo. Carne. Pero no podés poner nada que se ponga así. Carne. Esto no vale. Yo re sobre... Yo puesto que... Dí, pero me cagás todas las comidas. Lo sé. Igual, boludo. Y también te cago todas las duchas de la otra forma. O los back. Y lo voy a tener... ¿Puedo llamar a un amigo? No, tenés que decidirlo ahora porque te vas de acá con eso. Qué difícil. Ve yo... No, creo que igual prefiero el agua caliente esa vez. Y te la redoblo. Vos ya elegiste, pero quiero ver si se queda en sin agua caliente. ¿Agua caliente o internet? No, yo ya hago agua caliente. ¿Elegís el agua caliente? Pero internet, gracias. O sea, yo trabajo en internet. O sea... No podrías trabajar. No podría trabajar. O sea, podría ser stand-up, pero nadie vendría a... ¿Elegís internet? Sí, elijo internet. ¿Vos elegís internet? Sí, sí, sí. Ahí ya es otra cosa. Qué triste bañarse con agua fría. Lo peor es que hay gente que se está bañando con agua fría. No, no, yo me quedo con internet, pero me quedo con el agua caliente sobre la sal y las especias. Sí, yo también. Yo soy team hipertensión. Quiero hashtag team hipertensión. Yo viví en un departamento cuatro años que se le dañó el agua caliente y como que nadie en el departamento se quiso hacer responsable de ese agua caliente. Y uno se acostumbra demasiado y de verdad es hasta mejor. Sí, pero lo que pasa es que no tenés el momento de disfrute de estar ahí en la duchilla. Yo me puedo hacer una paja con el agua helada ya. Pero si no se te mete el peña dentro de tu cuerpo como cuando le sacas un guante. Al inicio, él después agarra, él dice ok. Tenés que meterte ya en algo más. Yo estuve dos meses sin agua caliente. ¿Dos meses? Sí, de pajero. No, con agua fría, al toque. Pasa que me agarró, ponele, fueron más de dos meses, fueron como tres meses. Me agarró febrero, marzo, abril. ¿Viste? Abril principios y en los primeros fríos fue cuando dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. ¿Pero qué fue? Porque encima, no, no. Calefón roto. De estúpido, eh. No quería abrir la llave. Me daba paja la camilla. Me dolía la muñeca. No, porque peor. Porque yo alquilo y lo único que tenía que hacer era decirle a la del departamento, che, se me rompió el calefón. Claro, claro. No quería hacer esa llamada. Y estuve como tres meses sin agua caliente. Y en verano te acostumbrás. Pasa que ya en los primeros fríos se empieza a pegar y llegó un momento en el que sentí una depresión intrínseca y me daba cuenta de no me quería ir a bañar y dije, tengo que hacer algo con mi vida. Sí, sí, sí. Agua caliente. Me causa... Y del agua caliente. ¿Por qué se te rompió el calefón eléctrico? Me causa gracia. No sé. Ah, sí, sí, boludo. Porque se me... Yo tengo dos balcones en mi casa. Sí. Un balcón y hay como un balconcito chiquito. No tiene agua caliente, pero dos balcones. No es mío el departamento. Es lo mismo. Es de una señora a la que yo le pago por estar ahí. Y nunca estoy. Uy, va al alquiler. Tiene una señora. Uy. Una señora que recibe el dinero. Qué facherito. Ah, ahí tiene dinero. Vos también alquilás. Son estos monos que tiene en su casa. Un balcón tengo. Un balcón tengo como en la clase popular. Y agua fría. De donde viene Maradona, de un solo balcón. En Fiorito tenía un balcón solo. Así no es que dice que sea Maradona de un solo balcón. Maradona, Maradona. ¿Qué está diciendo? No tiene, no sabe qué está diciendo. ¿Qué es el eje? ¿Qué está diciendo? No tiene idea. Y en este balcón, el balcón de la cocina, que es un... Uy, el de la cocina. Uy, tiene cocina. Eh, no lo cuento. No, cuéntelo, cuéntelo. No, y es una cosita así. Y entraba... Y el calefón este tenía como una especie de abertura. Y en esa abertura siempre se posaban palomas y cagaban todo. Le cagaron la plaqueta. Cagaban la plaqueta del calefón. Y me acuerdo cuando lo vino arreglar el chabón. Que yo estaba al lado mirando así, como diciendo, ¿qué está pasando acá? Como el teniente. Me pongo la mano bien acá. Como el teniente Dan en Forrest Gump. Y tipo, estaba ahí parado y el chabón saca y me mira y me dice, pero está lleno de caca de palomas. Como si yo hubiese cagado ahí. Estificado en caca. Y le dije, sí, ya sé. No es... Pero no es palomas, señor. Esto. Y el chabón le cambió la plaqueta todo. Y tipo, lo selló. Le puso no sé qué líquido. Y dijo, acá no caga una paloma más. Como que se lo tomó personal el tipo. Claro. No, pues claro. Pero aparte le estaba pagando. No hay que arreglarme lo de onda, puto. No, pero usted no entendió. Es como que usted me dé una computadora para que se la arregle. Y lo cagó una paloma. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, uno dice, ¿cómo usted dejó que las palomas se pararan aquí? Pero porque está la intemperie. Claro, claro. Pero él ama los calefones. Su vida son los calefones. Vos decís que él ama los calefones. Ahí tiene un punto, sí. Es su pasión. Él es como que le lleves un cachorro lleno de mierda a un veterinario. Bueno. No sabría. No, no, pero es como porque él, claro, es su producto que él cura. Claro, es lo que él quiere. Pero por ahí lo hace. Lo hace porque el papá era calefonista y el abuelo es calefonero. Bueno. Y lo hace por herencia y lo odia y en realidad él quiere ser artista. Y él se lo hace uno de mierda. No, ese es un pensamiento muy artístico que no... Alguien puede de verdad sentir... Yo, esto va a ser... ¿Se acuerda la historia que le conté del... El señor que trabajaba conmigo, el pobrecito, se murió por una cortada y eso? Sí, sí. Él era... Su pasión era lo... Cortarse. No los calefones. No. Chistes de mi amigo muerto. No, Lucía. No sabía. Este... Su pasión, su especialidad, eran las resistencias, o sea, lo... Con lo que calienta el agua el calentador. Eso era su pasión. Qué pérdida, ¿eh? Él se dedicaba, su especialidad eran las resistencias. Él amaba... Por eso le digo, puede ser... Claro, claro, claro. Un tipo que diga, y si le cagó una paloma, pero maldita sea. Más cagado la resistencia. ¿Sabes lo que se fuerza un ingeniero eléctrico en construir esto? Para que usted venga a dejar que la paloma se lo cague. Claro. En Venezuela también es conocido el... La resistencia esa, que es lo más básico de una resistencia que podés ver, es eso que se enchufa y tenés una resistencia, y lo pones en agua y hierve el agua. O sea, sí sé que es, pero no es tan común. De hecho, el que lo usa, no dice, está medio loco, porque eso es electricidad. Es de las cosas más peligrosas que puede... Claro, eso es electricidad. ¿El termotanque eléctrico? No, no, no. Es un coso que lo enchufás, y tiene una punta. Parece, viste, las lamparitas nuevas que son las que están enroscadas como una espiral. Parece uno de esos, y en realidad es como si fuera un... Un circulito en el medio. ¿Un qué? Salen dos... De un caño que está enchufado, salen dos palos que giran en el medio, y sigue. Es peligrosísimo. El profesor de geometría que lo silba a todos los alumnos y que no entiende la mierda. Que en realidad es la educación física y está haciendo una suplencia. Esosito. Cuando quieren estar felices, o están molestos, se quieren alegrar, ¿qué canción oye? ¿O qué música? La inversa. Cuando están como molestos, se quieren despejar, que dicen, voy a mi... Sí, sí, arriba. Thundercrack de ECDC. Y me veo el video de... De River. El video de River. Eso me genera un... Bien, bien. Pero me ceba, pero... A mí me... Quiero ser rockero, ¿viste? Sale a pegarle a viejos. Hay un tema que me pone... Que me la sube, pero también porque... Por el contexto de donde lo... Me lleva, que es el de... Creo que Alicia Keys, New York. ¡Sí! Es un tema muy arriba. Es hermoso el tema. Y lo escuchamos con Luqui y con el Tanito en unos grandes momentos. En Nueva York. Yo lo hice en Nueva York costó a Nueva York, lo puse. No, de hecho, estábamos en Miami, íbamos a ir para Nueva York y nos alquilamos un auto re estrafalario, re cachivachero. Re que nunca podríamos pagar. No, pero que salía dos dólares más que un duna. ¿Cuál era? Descapotable. ¿Cuál era? Un camaro era. ¿Un camaro? ¿Un camaro? Íbamos así en Miami con un camaro y nos íbamos para Nueva York. Qué lágrimas. Qué hermoso. Bueno, bueno. Creo que Nanutri es la persona que peor canta en el mundo. Sí. Mi oído es asqueroso. ¿Cómo es New York? New York. No, no. Para mí está adentro. Estuvo bien. Mi oído es asqueroso. Tengo una nota de él de dos minutos cantando sin bandera. ¿Por qué no la ponemos? No, porque es spoiler para otro show. Es spoiler de otra cosa. Otro show. Pero tengo una nota de dos minutos. Cuando pase ese show ¿podemos pasarla acá en Aislados? Claro. Sí, por supuesto. Podemos pagar si no. Sí, dale. Si pagamos la entrada para ese show de basura ¿podemos escucharlo? Yo tengo el peor de verdad oído musical que yo he visto. Que yo he oído. Sí. Imagínense porque lo veo porque ni lo tengo. Se nota la vista. A mí me la sube mucho yo puedo decir un señor nostálgico me la sube mucho escuchar música de los 2000 y eso. No, pero elija algo. Me pongo a escuchar y bueno. Uno de Robbie Williams de ese video. Ahí va. Let me entertain you de Robbie Williams. Bien arriba. Pero muy y rock DJ de Robbie Williams te lo bailo te lo bailo hasta en el velorio de mi vieja. Rock DJ. ¿Qué eliminó? ¿Can't get to that con Kylie Minogue tengo algo no sé si me hace acordar una tía que no me cae bien. No sé bien. A Kylie. A la tía Kylie. Che, ¿Cuál es el I feel like a woman? ¿De quién es esa? Shania Twain. Shania Twain. Bien herido. Buen tema. Shania. Bueno, el otro el de los strip dicks. You can leave your head on. You can leave your head on. Podés dejar el bonete en la traducción en España. Está bueno. Podéis dejaros el bonete puesto. Claro, buena traducción. ¿Cómo traducen los españoles? Me gusta esa consigna. Podéis dejaros. ¿Cómo serían nombres de canciones en español? A ver. Autopista. ¿Cómo es? The Highway to Heaven es Autopista al Cielo. Autopista al Cielo. Highway to Hell. Ah, Stairway to Heaven. Ah, claro. Son dos. La de Led Zeppelin. Hay una escalinata al cielo. Es escalera al Cielo. Ciclovía al Abismo. Ven lo injusto. Ven lo injusto. Hay una... Lugones al Infierno. Hay una escalera para el cielo que cansa pero una autopista asfaltada al Infierno. Claro. Me gusta hacer losing my religion en gallego sería he perdido la fe. He perdido el catolicismo. Me he separado de Dios. Eso sí me he separado de Dios. Don't look back in anger. ¿Cómo puedes? No seáis rencorosa. Margarita. No seáis rencorosa. As long as you love me de los Bustrick Boys. Tanto tiempo como me queráis. De los chicos del callejón. No seáis rencorosa. 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 No seáis rencorosa.